Segundo, designación del primer vocal del Consejo de Administración Legislativa. Gracias señora secretaria, tiene la palabra Asambleísta Oscar Ledeza. Gracias compañera Presidenta. Molesto un momento de atención de las colegas y colegas asambleístas para manifestar que dentro de lo que dice la ley orgánica de la función legislativa corresponde una vez que consta en el orden del día hacer planteamientos y mociones para que compañeros o compañeras puedan asumir esta representación de nuestro bloque en el Consejo de Administración Legislativa. Hoy voy a proponer un nombre de un profesional, de un político, de un hombre que ha demostrado absoluto apego y lealdad tanto a la ley como a los principios políticos ideológicos de nuestra agrupación. Y me atrevo a hacerlo con la mayor de las modestias porque en sus dos periodos legislativos que él ha sido parte de esta Asamblea Nacional efectivamente ha demostrado entrega, responsabilidad y sobre todo el manejo y conocimiento de aquellos temas legales y jurídicos que se han tratado acá con mucha altura. Y lo hago con absoluto orgullo, en cambio, porque se trata de un asambleísta de la región amazónica ecuatoriana. Asambleísta que soy honrado en decir no lo conocía pero que en este periodo legislativo hemos aprendido a compartir responsabilidades sueños, desafíos fundamentalmente relacionados con la Amazonía ecuatoriana y que poco a poco se han ido cristalizando. Cómo defendíamos con Armando el tema de educación superior para la Amazonía. Yo pienso que nos ha ido identificando y el grupo parlamentario amazónico al que me honro en presidir decidió que pusiéramos el nombre del doctor Armando Aguilar para que este pleno pueda considerarlo y de ser el caso apoyarlo, lo digo respetuosamente, apoyarlo para que llene o de alguna manera pueda o intente llenar este vacío que nos dejara este gran amigo este gran compañero el doctor Fausto Cayán Betipán de tal forma que no quiero alargarme en el tema Armando como profesional como político tiene una hoja de vida un currículum vitae muy extenso e importante yo pienso que nuestra representación estaría en la mejor de las manos y como grupo parlamentario amazónico quedaríamos eternamente agradecidos de gozar del apoyo de los presentes de tal forma que formalmente compañera presidenta propongo el nombre de el doctor Plácido Armando Aguilar para que sea elegido primer vocal de el consejo administrativo legislativo de esta asamblea nacional muchas gracias compañeras y compañeros gracias asambleístas